que habían sufrido pero que no podían soportar a los falsos maestros había cosas que sufrían pero había cosas que no por aquí no paso hoy casi lo hacemos al revés aplaudimos a los falsos maestros pero somos incapaces de sufrir otra cosa no sufrimos nada pero a los falsos maestros los aplaudimos en cambio Efeso lo hacía exactamente al revés Efeso sí lo hacía también has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado realmente por el nombre de mi nombre y no has desmayado así pues otra cosa que le destacaba era el sufrimiento me pregunto quién de nosotros estaría dispuesto a destacar en el sufrimiento no veo otra vez no escucho muchos amenes ¿verdad? ¿quién de nosotros estaría dispuesto a destacar en el sufrimiento? Efeso destacaba en el sufrimiento y estaban dispuestos a ir adelante estaban dispuestos a a que ocurriera lo que ocurriera ellos estaban dispuestos a ir a la muerte por el Señor Jesús no sé cómo encajaríamos eso nosotros hoy en día cómo encajaríamos nosotros eso hoy en día hoy en los cultos de oración en nuestra iglesia dedicamos un domingo al mes o un jueves no, miércoles un miércoles al mes para orar por la iglesia perseguida y siempre tenemos una página web de un ministerio que se llama Puertas Abiertas que ayudan a la iglesia perseguida de diferentes formas y escuchas los testimonios de los hermanos ya empiezas a leer algún testimonio y pone los nombres no son reales ¿verdad? salud y pone los nombres no son reales por seguridad y lees sus testimonios y cómo lo han perdido todo por el Señor hoy en día y tú dices ¿sería yo capaz de hacer lo mismo y de sufrir así por el Señor? la iglesia de Éfeso destaca en el sufrimiento otra cosa que destaca aquí en la iglesia es algo que me resulta muy reconfortante dice has sufrido y has tenido paciencia y dice y has trabajado arduamente dice por amor de mi nombre hace un momento hemos hablado del trabajo duro ¿verdad? y hemos hablado de la paciencia pero vigila que la motivación sea la correcta y que nosotros trabajemos y hagamos todo lo que hagamos por amor del nombre y no por otra cosa que realmente si haces lo que haces si vas a la iglesia si lees tu biblia si oras por la mañana si das gracias por los alimentos si testificas a tu vecino si cantas en el coro o si haces cualquier otra cosa que sea por amor a Cristo ni siquiera porque te gusta está bien ¿no? supongo que si tu vas al coro pues será porque te gusta porque te lo pasas bien y no porque ¿no? porque a veces aguantar ahora que no está lo digo ¿no? aguantar al pesado de director pues es un poco más difícil ¿no? nada es broma pero pero obviamente si vas al coro o haces cualquier otra cosa mucho hay de que te gusta ¿no? y hago esto porque me gusta si eres al señor con los niños en la iglesia bueno seguramente es porque te gusta no sé predicas presides en los cultos o sea tú no vas a sufrir que voy a coger un ministerio para sufrir no ¿verdad? normalmente haces algo porque te gusta bueno no está mal pero la motivación es por Cristo porque entonces cuando te pidan que te encargues de los niños en la guardería lo seguirás haciendo y cuando te digan que te toca limpiar la iglesia esa semana cambiará porque no lo haces por si te gusta o no sino que tu motivación es por Cristo ¿sí? entonces vigila tus motivaciones que no sea ni mucho menos porque me vean que no sea para que los demás sepan lo que yo sé hacer y además esto es algo que llevamos muy dentro de cada uno de nosotros esto de que me vean y de que los demás me den una aprobación esto es algo que llevamos desde que somos pero unos enanos ¿tú no has traído un dibujo de alguno de tus hijos hoy? que yo lo he visto por ahí ¿no? y el niño trae el dibujo ¿de quién lo ha hecho Marcos? Lucía trae el dibujo y dice mamá mira lo que he hecho mira lo que he hecho mira qué bonito ¿no? desde que somos unos retacos así de pequeños tenemos la necesidad de que alguien nos diga eres el mejor tío o sea es que ¿sí o no? y en cierta forma es lo que en este caso Lucía o cualquiera de nosotros hemos hecho ¡mira mamá! ¡mira mamá! aquel niño que está hablando con su madre ¡mira mamá! ¡mira mamá! ¡mira mamá! porque todo lo que quiere todo lo que quiere es reconocimiento que papá que mamá le diga qué bueno eres fijo lo haces todo muy bien esto es algo que llevamos clavado en el corazón desde que nacemos vigila tus motivaciones ¿no? o sea ¿por qué estoy yo aquí hoy predicando? es porque luego me encanta que vengas y me digas oye qué bien has predicado vigila tus motivaciones vigila vigila después cantaremos algo ¿por qué vamos a cantar después? vigila tus motivaciones porque el orgullo es un pecado en el que caemos fácilmente así es que revisa tus motivaciones porque esto de tener la aprobación de los demás y que los demás nos digan lo bueno que somos esto lo llevamos de serie desde que nacemos va pam sellado en el cordón umbilical esto de verdad entonces vigilemos nuestras motivaciones que hagamos lo que hagamos por amor del nombre dice Galatas 1.10 dice pues aquí en Sirvo vamos a leer Galatas 1.10 es un buen versículo llegamos por aquí Galatas 1.10 vamos a leer ese versículo y pasamos al siguiente punto pero quiero leer Galatas 1.10 Galatas 1.10 ¿qué dice? ¿un su palabra en favor de los hombres o en el Dios? ¿o trato de agradar a los hombres? pues si todavía agradara a los hombres no sería así el bolivio ¿busco el favor de los hombres? ¿busco mi propio favor? ¿mi propia complacencia? ¿o busco el favor de Dios? es un versículo para ponerlo de verdad en el baño ahí en el espejo todos los días cuando te levantes te lo pegas y te lo lees todas las mañanas en el coche cuando entres y lo leemos todos los días porque tenemos un gran riesgo de no hacer lo que debemos ¿vale? venga seguimos adelante hemos hablado del discernimiento del sufrimiento de la motivación correcta hablemos de la persistencia entonces ahora en el 2.3 vuelve a decir has sufrido has tenido paciencia has trabajado ordummente por amor de mi nombre y dice y no has no has desmayado no has desmayado ¿vale? hay algo hermoso en esto de de la persistencia si vamos a un momento sin perder el pasaje vamos a Efesios 3.13 Efesios 3.13 la epístola a los Efesios se escribe allá por el año 60 de la era cristiana estamos 40 años más tarde ¿vale? ¿y qué le dice Pablo a los Efesios en Efesios 3.13? por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros las cuales son vuestra gloria por lo cual pido que no desmayéis 40 años más tarde el Señor le dice a través de Juan a la iglesia de Efesios no has desmayado has persistido has continuado conmigo has continuado con el arduo trabajo has continuado con tu paciencia has continuado con tu sufrimiento has continuado con tu discernimiento espiritual no has desmayado hermano ¿qué será de ti y de mí dentro de 40 años? ¿en cuánto las cosas del Señor? ¿podremos decir de cada uno de nosotros podrás tú decir de mí o yo decir de ti este hermano no ha desmayado en 40 años? ¿dónde estaremos nosotros? a lo mejor ya eres un hermano con mucho tiempo en el Señor y puedes ver tu trayectoria desde hace no sé cuántos años atrás hasta el día de hoy y puedes decir por la gracia del Señor no he desmayado o a lo mejor dices no, yo antes testificaba pero ahora ya no lo hago yo antes servía al Señor pero ahora ya no yo antes incluso leía mi Biblia pero ahora ya he desmayado la iglesia de Éceso no ha desmayado ha persistido a pesar de la prueba a pesar del sufrimiento a pesar del lugar donde estaban a pesar del fanatismo religioso de Éceso ellos han persistido no han desmayado ¿qué será de cada uno de nosotros hermano? ¿qué será cuando llevemos 40 años de creyentes? ¿qué será cuando miremos atrás sean 30 sean 40 sean 20 sean los que sean miras para atrás y tú puedes decir por la gracia del Señor no he desmayado o dirás no he perdido mucho en el camino he caído en esto en esto en esto bueno en un momento el Señor le dirá a la iglesia recuerda las primeras obras y arrepiéntete le dirá Éceso es la solución si has desmayado recuerda las primeras obras y arrepiéntete pero debemos ser conscientes de ello miremos para atrás intentemos también hacer una perspectiva hacia el futuro vamos nosotros a desmayar y además de eso entonces además de hablar de la persistencia dice que aborreces lo que Dios aborrece dice el versículo siguiente bueno el mismo a ver estamos en hablando de los nicolaitas ¿verdad? hemos saltado el versículo nos vamos entonces ahora al versículo 6 porque en medio lo que hay son reproches entonces saltamos y vamos estamos hablando de cosas buenas y vamos al versículo 6 pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco la primera cosa importante en este versículo es el pero es el pero porque de donde venimos venimos del versículo 4 y 5 tengo contra ti que has dejado tu primer amor y después de decirle eso entonces el versículo 6 dice pero que todos tengamos un pero hermano que no todos sean reproches ¿entendéis lo que quiero decir? esto es lo que hoy no sé como llamarlo en psicología de empresa cuando tienes que hablar con tus subordinados en la empresa lo llaman la técnica del sándwich tienes que decirle algo malo a alguien pues entonces primero le dices algo bueno luego le dices algo malo y luego vuelves a decir algo bueno es el sándwich es el bocadillo que hay en medio le has metido lo que tienes que decir de malo obviamente el apóstol Juan no creo que usará esta técnica aquí pero le quedó así está hablando de cosas buenas en medio le dice tengo contra ti que has dejado tu primer amor y luego le vuelve a decir algo bueno hermano que tengamos algo para cerrar el sándwich que tengamos un pero que no todos empiezan a ser reproches tenemos alguna iglesia donde todos son reproches que sea esto y lo otro que no sea la iglesia y la odisea tú te crees que eres rico pero eres un pobre ciego desventurado ¿no? que haya un pero en nuestra vida que no todo sea que el señor nos tenga que reñir ¿sabes? a veces como nos sentimos a veces vienen hace tiempo que no me pasa con mi padre o con mi madre pero que viene el papá o mamá y te riñe y te dice esto mal y dices oye pero hago algo bien ¿no? bueno que hagamos algo bien ¿no? que tengamos un pero por lo menos y entonces a partir del pero entonces dice pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas si comparamos esto si comparamos esto con la iglesia de la odisea donde también se habla de los nicolaitas he dicho la odisea ¿verdad? Pérgamo ¿verdad? me confundí ahí vale por eso no estaba seguro gracias pues entonces vemos aquí que la iglesia de Éfeso aborrecía a los nicolaitas espera que lo he perdido aquí pero en cambio si nos vamos a la iglesia de Pérgamo nos dice el versículo ¿qué? 14 15 el 15 dice también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas a los que yo aborrezco o sea tenemos dos iglesias contemporáneas en el tiempo no te confunda esto que no son dos épocas de la iglesia dos iglesias que vivían a la vez que tenían el mismo problema de doctrina los nicolaitas en un momento leeremos una breve descripción de qué va esto de los nicolaitas ¿vale? pero tenemos ahí dos iglesias que persisten en el tiempo que cohabitan en el tiempo una aborrece la doctrina de los nicolaitas otra tolera debemos aborrecer lo que Dios aborrece hermano y no tolerar porque en el momento en que toleramos el siguiente paso será excusar o será permitir y finalmente será practicar tú primero toleras luego permites y finalmente practicas toleras luego das un paso más y ya no acusas y finalmente acabas haciendo lo mismo pero aquí el Señor le dice tú aborreces lo que yo aborrezco y sabemos que el Señor aborrece el pecado y pregunta para cada uno de nosotros es hasta qué punto aborrecemos nosotros el pecado como os he preguntado alguna otra vez ¿te duele el pecado? cuando tú cometes un pecado ¿te duele? no que te duelen las consecuencias ¿te duele haber pecado? tú vas y te copias en un examen el profe te pilla y te pone un cero eso es la consecuencia ¿pero te duele haber pecado? aunque nadie se entere ¿te duele el pecado? aborreces lo que Dios aborrece el Señor condena la doctrina de los nicolaitas nos cuenta nos cuenta Ireneo Ireneo es discípulo de Policarpo que a su vez es discípulo del apóstol Juan así que estamos muy cerca en la época cristiana estamos hacia el año 185 después de Cristo ¿vale? nos cuenta Juan el discípulo del Señor dice Ireneo predica esta fe la divinidad de Cristo y procura por la proclamación del Evangelio eliminar ese error que Cerinto ha diseminado entre los hombres y mucho antes los llamados nicolaitas que son una rama del falsamente llamado conocimiento o sea del conocimiento que ¿qué herejía es esa? efectivamente ¿vale? la palabra conocimiento en griego es gnosis ¿sí? pues de ahí viene gnosticismo ¿vale? dice son falsamente llamado gnosticismo o conocimiento para confundirlos y persuadirlos de que hay un solo Dios que hizo todas las cosas por su palabra o sea nos explica Policarpo que Juan había tenido que combatir esta herejía ¿eh? es una forma de gnosticismo si mal no recuerdo lo que predicaban es que había que probar el pecado para saber lo que se sentía y así saber lo que no había que hacer ¿vale? es decir permitía el pecado de alguna forma ¿eh? entonces el Señor dice que Él condena eso y alaba a la Iglesia que también lo condena pero en cambio a Pérgamo le dice pero tú no estás haciendo lo correcto por eso hermano tenemos que conocer la Escritura para saber qué podemos tolerar y qué no dónde tenemos que trazar la línea y dónde no ¿vale? muy bien entonces tenemos aquí el tema de los Nicolaitas y entonces después acabando con todas las cosas buenas que veis que son un montón entonces tenemos el reproche uno solo tengo contra ti que has dejado tu primer amor aunque no suele muy romántico pero al final de cuentas el amor en nosotros es un tema químico son endorfinas ¿vale? y cuando te enamoras de alguien pues las endorfinas se te disparan y entonces sientes aquello que no puedes explicar que dices que tengo mariposas en el estómago o que floto o cosas de esas ¿no? pero cuando eso se pasa tú debes decidir amar a esa persona por eso tenemos tantos divorcios y la respuesta de alguno de los dos o de los dos es que ya no te quiero porque has dejado de sentir eso eso no dura eternamente tú debes decidir mantener eso si no lo decides si no lo trabajas si no no durará y con Dios es lo mismo tenemos aquella persona que se acaba de convertir ¿verdad? que parece que que está dispuesta a hacer todo por el Señor en aquel momento ¿no? y va a ir adelante y testifica a este y al otro y tiene ese primer amor el primer amor el amor por alguien te lleva a hacer cosas insospechadas te lleva a hacer cosas increíbles te lleva a tomar decisiones ¿verdad? antes cuando llevabas tres meses de casado parecías cada dos por tres con un ramo de flores en tu casa y ahora tu mujer hace pues como trescientos meses que no recibe un ramo de flores de tu parte ¿no? ¿verdad? porque porque tienes que volver a cuidarlo tienes que volver a decidirlo nada, nada los maridos me están mirando y me dicen tío te podías haber callado esto ¿no? vale me meto con vosotros porque es lo más fácil para mí me podía meter también con ellas y decir un par de cosas ¿eh? pero solamente vamos a decir las voy a tirar en este sentido ¿vale? no prefiero que vosotros estéis enfadados conmigo que no que ellas estén enfadadas conmigo pero con Dios en un sentido es igual ese primer amor te llevaba ¿no? a querer hacer cosas por el Señor y tú dices ¿he perdido yo esto? ¿soy igual que entonces? ¿quiero seguir dando mi vida por el Señor? no me iré de misionero a la luna Señor por ti ¿tengo yo todavía ese sentimiento por el Señor? o también lo he perdido por el camino sigo haciendo las cosas pero a lo mejor ya no los hago porque amo al Señor sino simplemente por pura inercia porque el coche está en marcha y yo voy el tren está en marcha y yo estoy subido y entonces pues va el camino va como el tema va pues yo sigo yendo a la iglesia leo mi Biblia y hago lo que tengo que hacer pero como el que va al trabajo ¿eh? tú te levantas por la mañana no te cuestionas si vas hoy al trabajo o no o voy a ir hoy ni yo que soy funcionario me lo cuestiono voy suena el despertador lo apago me voy al trabajo no me cuestiono si voy o no voy yo voy igual que cada uno de vosotros ¿verdad? pero lo haces por inercia ¿verdad? ya el coche va solo el tren va solo claro si ya sabes dónde tienes que ir sabes dónde tienes que poner ya es una inercia llegas al trabajo sabes lo que tienes que hacer lo que tienes que poner en marcha y ya va ¿verdad? como una rutina hermano que no sirvamos así al Señor rebusca en tu corazón si es pura rutina o si todavía hay en ti ese primer amor ese deseo de agradar ese deseo de contentar de hacer por aquella persona a quien amas lo insospechado lo increíble lo que te pida lo que necesite aquí estoy Señor para lo que tú quieras porque te amo ¿cuándo es la última vez que orando has dicho Señor te amo? te amo ¿verdad? es importante cuestionarnos si de verdad pues somos como esos matrimonios que tienen no sé cuántos años de casados y te dicen no pero ya no es como antes y dices que triste yo quiero que siempre sea así que siempre sea como antes no pero ya verás que todo cambia y pues sí es tu compañero es tu compañera estás con ella y te hace pero es que ya es diferente no tiene por qué no tiene por qué puede ser como antes toda la vida puede ser siempre como el primer día pero para eso nosotros somos los primeros que tenemos que trabajarlo para eso nosotros somos los primeros que tenemos que rebuscar en nuestro corazón y decir ¿por qué sigo al Señor? ¿es por pura inercia o es por amor? y entonces si encontramos que hemos perdido ese primer amor entonces tenemos que hacer caso a lo que dice el versículo 5 ¿verdad? donde está la amonestación y dice recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras recuerda 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 esos momentos en que te levantabas por la mañana y decías Señor buenos días las primeras palabras que tenían en tu mente Señor gracias por el descanso de la noche y que te levantabas y casi la primera cosa que hacías en la mañana era ir coger tu Biblia pasar un tiempo con el Señor recuerda dice recuerda las primeras obras recuerda que te levantabas y aún ibas al armario cogías la ropa y decías Señor está bien que me pongas esta ropa hoy que subías al coche y decías ¿cómo puedo aprovechar mi tiempo en el coche que voy a ir al trabajo para que esto me para servir al Señor o para que para crecer espiritualmente vas en el coche y aún conduciendo quieres crecer espiritualmente vas en el tren vas camino de la universidad o vas camino de donde sea y aún en tu ocupación diaria quieres hacer algo ¿qué puedo hacer yo? recuerda recuerda cuando en vez de poner simplemente la música que ponen en la radio ibas y ponías una predicación porque querías crecer espiritualmente recuerda las primeras obras recuerda cuando decías ¿cómo puedo hoy combinarme el día para salir un rato y repartir unos folletos o dar testimonio a esta persona? recuerda las primeras obras porque seguro que eso ha estado en tu corazón en algún momento seguro que en algún momento de tu vida has tomado ese tipo de decisiones y el Espíritu Santo te dice recuerda recuerda lo que era y no solamente recuerda recuerda por tanto de donde has caído dice y arrepiéntete arrepiéntete arrepentirse es dar la vuelta 180 grados completos vas en una dirección y arrepentirse es 180 grados en el otro sentido completamente no es girar un poco no es dejar algunas cosas es completamente en el otro sentido la palabra para arrepentimiento en griego tiene que ver con un cambio absoluto y total ¿vale? metanoso o alguna cosa así es la palabra arrepentirse y de ahí viene nuestra palabra por ejemplo metamorfosis cuando aquel gusano se convierte en una mariposa que cambia su naturaleza completamente es un cambio total lo que antes era una cosa ahora es otra y eso es el arrepentimiento cambiar totalmente de dirección dice arrepiéntete tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda y haz las primeras obras aquello que hacías antes es lo que tengo que hacer ahora y finalmente entonces tenemos aquí la advertencia cuidado ¿verdad? porque dice si no lo haces dice haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido fíjate en un sentido que poco pesan las buenas cosas al lado del pecado fíjate como el pecado opaca todo lo anterior hemos tenido una lista de cosas buenas de la iglesia de Éfeso más larga que ninguna de las otras iglesias que veremos pero le dice ojo que si no te arrepientes vendré y quitaré de ti el candelero quitaré de ti mi presencia quitaré de ti mi luz quiere decir eso que la gente se va a ir de la iglesia no pero que la iglesia va a perder todo poder espiritual que el señor no va a estar ahí que será como la iglesia de la odisea que tienen al señor en la puerta tocando llamando hola se puede entrar porque habéis empezado el culto pero es que yo me habéis dejado fuera si si pero así es quitaré de ti mi candelero dice y al final la iglesia puede estar ayudando en temas yo que sé puede ser que dé comida a los necesitados que reparta ropa y que sea una iglesia totalmente social y que cumpla una labor social pero ha quitado el poder espiritual el señor de esa iglesia una iglesia donde no hay nuevos convertidos una iglesia que no crece una iglesia que escuchas una predicación y te vas exactamente igual a casa que cuando habías entrado quitaré mi candelero de ti entonces hermanos si esa es mi situación acuérdate que no hablamos no predicamos todo esto para que lo compares con tu iglesia sino para que lo compares contigo si esa es tu situación hermano aplícate lo que dice aquí la iglesia de Efeso aplícatelo miremos en lo profundo de nuestro corazón ¿vale? quitaré el candelero y por último tenemos una hermosa promesa ¿vale? que nos dice el versículo 7 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios y la verdad es que leyendo diferentes comentarios al final tengo la sensación de que no tenemos cuando vamos a este versículo no tenemos que alegorizar nada quiere decir exactamente lo que quiere decir que el día que estemos en el cielo comeremos del árbol de la vida aquel árbol que en el Edén tenía un cartel que decía prohibido tocar ese cartel estará quitado ese árbol aparece en el libro de Apocalipsis y podremos comer de ese árbol podremos disfrutar de la presencia del Señor y de todas las bendiciones que tiene para nosotros en el cielo así pues al que venciere ¿verdad? y hablaremos de esa expresión porque también se repite a lo largo de casi todas las cartas al que venciere el Señor le dará poder comer del árbol de la vida poder estar en su presencia para siempre es la mejor de la recompensa se cesó una iglesia ejemplar pero cuidado dice que habían perdido su primer amor que no nos pase eso a nosotros hermanos revisémoslo porque fíjate como pesa en la balanza de Dios el hecho de perder el primer amor con todas las buenas obras que ellos hacían pesa mucho más para Dios el reproche has perdido tu primer amor no dice el Señor no tiene mucha importancia bueno no hay para tanto al contrario dice arrepiéntete porque si no vendré pronto a ti y quitaré mi candelero de ti cerramos la iglesia de Éfeso y empezamos con la iglesia de Esmirna rápidamente hablamos de la ciudad de Esmirna y tenemos una foto de la ciudad el pasaje lo veremos en un momento hablamos de la ciudad lo que significa la palabra Esmirna es mirra o sufrimiento de ahí veremos que la iglesia la comparamos a la iglesia sufriente de las persecuciones vale la mirra la usamos para agujir a los muertos y por eso es que llegamos a esa conclusión la corona de Asia era una ciudad muy bella se llamaba a sí misma la corona de Asia tenemos también que estaba en una situación estratégica una ruta directa con India Persia y Roma y creo que tengo ahí un mapa aquí vale aquí está Esmirna vale veis donde está y era un puerto fantástico porque para entrar dentro pues fíjate era como una ciudad que era muy 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 difícil de si estaba bien protegida muy difícil de tomar desde el mar prácticamente imposible fíjate entrar aquí que dificultoso debía ser vale entonces en cuanto a la iglesia es algo asombroso porque vemos que es una iglesia sin reproche una iglesia sin reproche Policarpo obispo de Esmirna Policarpo otra vez os he dicho antes había sido discípulo directo del apóstol Juan y de él tenemos testimonio año 169 lo martirizaron por ser obispo de la ciudad de Esmirna de la iglesia de allí y él dijo he servido a mi señor Jesucristo durante 86 años y nunca me han causado daño alguno el mismo como puedo negar a mi rey obviamente le pidieron que negara al señor Jesús lo que tenían que hacer esto en general vale para todas las iglesias y para todo el periodo en el cual estamos viendo a quien había que adorar por lo menos una vez al año y de una forma oficial era el César ¿no? entonces tú tenías que ir allí presentar tu incienso y decir César es el señor y Policarpo dice yo no leo eso y entonces cuando le piden que lo haga dice ¿cómo puedo negar a mi rey? ¿vale? y obviamente sufrió el martirio y murió por ello la iglesia en la historia es la iglesia perseguida acuérdate vamos del año 100 al año 313 ahí se levantaron unas 10 persecuciones principales tenéis un cuadro aquí que no vamos a a tomar tiempo para leer pero tenéis un cuadro ahí de las 10 persecuciones principales a cargo de los judíos y del imperio romano que sufrió la iglesia durante esos años y tienes ahí bueno yo creo que es un cuadro bastante con bastante detalle ¿verdad? a ver déjamelo encontrar que nos habla del emperador que había de los años de los mártires que murieron ahí y de algunos hechos destacados eso ya está ahí muy pequeño pero se puede leer no vamos a tomar tiempo para verlo ahí ahora pero fíjate que a la iglesia de Esmirna se le dice que sufrirá persecución por 10 días hablando esto del periodo de la historia fíjate que son 10 persecuciones principales que se podrían equiparar a esos 10 días de persecución otra vez estamos hablando de una aplicación y de cómo esto encajaría en la historia de la iglesia ¿vale? entonces como digo en primer lugar tenemos que ver una interpretación literal o sea cuando dice que iba a sufrir persecución por 10 días estos son 10 días para la iglesia de Esmirna ¿eh? 10 días esto es la interpretación literal del pasaje pero luego podemos tener una representación de las 10 persecuciones romanas que tenemos aquí en el cuadro en esos 10 días pero no dejaría más que ser una aplicación una representación la interpretación literal es que hubiera 10 días especialmente de persecución dura en la iglesia de Esmirna ¿vale? y entonces tenéis aquí el mismo cuadro que tenéis ahí en vuestras notas y además de eso pues entonces ya entraríamos directamente a lo que sería el contenido del mensaje a la iglesia de Esmirna así que vamos a leer el pasaje en Apocalipsis 2.8 dice escribe el ángel el ángel de la iglesia el Espíritu dice a las iglesias al que vencieran no sufrirá daño de la segunda muerte entonces lo primero que tenemos que observar que es es cómo se presenta el Señor cómo se presenta el emisor del mensaje ¿vale? y lo que nos dice aquí es que escribe el ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto habla de la resurrección habla de que el Señor es el que tiene el control sobre la vida y la muerte claro tú imagínate una iglesia que está pasando persecución que de repente el Señor se presente a ellos como el que tiene el control sobre la vida y la muerte pues tiene que ser para ellos una paz y una seguridad una tranquilidad el Señor es el que tiene control de todo esto y al final incluso de la epístola dice que no sufrirá daño de la muerte segunda ¿vale? entonces el Señor se presenta como el que tiene otra vez ha tomado una característica del capítulo 1 la está aplicando ahora a una iglesia en concreto ¿vale? entonces imagínate cómo debía cómo debía cómo debían sentirse los cristianos de Esmirna cuando reciben este mensaje cuando el Señor les dice el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto eso tiene que darles a ellos paz total es lo que hablábamos antes en cuanto a esto ¿qué más tenemos entonces en cuanto a la iglesia de Esmirna en la iglesia en la la segunda cosa bueno la primera cuando hablamos de la resurrección hay dos puntos que he puesto ahí y los voy a comentar porque si no no va a encajar esto cuando yo leo la historia más allá incluso de la historia bíblica cuando yo leo acerca de los apóstoles y veo como ellos por asegurar que Cristo resucitó murieron no solamente ellos sino que todos los creyentes iban directamente al martirio sosteniendo que Cristo murió para mí es una garantía absoluta de que Cristo resucitó cuando todos ellos mantienen Cristo resucitó y les dicen como sigas diciendo esto vas de cabeza a los leones Cristo resucitó y van de cabeza a los leones ¿quién va a mantener una mentira hasta la muerte? o sea si los apóstoles los hubieran robado como decía Pilato hubieran robado el cuerpo del Señor Jesús se lo hubieran llevado y para simular su su resurrección hubiera llegado un momento en que alguno de tantos de todos ellos hubiera dicho un momento un momento no resucitó fue una mentira no quiero morir pero no ocurre tenemos testimonio en la escritura ¿verdad? dice el apóstol Pablo que apareció a los apóstoles que le apareció a él mismo que apareció a más de 500 personas ¿os recuerdas el pasaje ahí? pero además de eso tenemos el testimonio en la historia tenemos el testimonio en los creyentes de los primeros siglos que dicen Cristo resucitó por lo tanto hermano lo primero que tenemos es una seguridad de la resurrección de que efectivamente el Señor Jesús resucitó y la segunda cosa cuando nos habla de esto es que si Cristo venció la muerte debían pensar los cristianos de Esmirna ¿cómo no se va a preocupar él? ¿cómo no va a tener el poder él de ocuparse de mis cosas? ¿qué hay más grande que la muerte? si Cristo la venció ¿qué otra cosa no va a poder vencer? y entonces están ahí los creyentes de Esmirna sufriendo persecución sabiendo que Cristo venció la muerte y que cada uno de ellos es vencedor en Cristo Jesús de la muerte volviendo al pasaje de Romanos 8 ¿verdad? porque ni la muerte ni la vida nos podrá apartar del amor porque somos más que vencedores dice el pasaje por lo tanto este hecho de que el Señor Jesús se presente como el que resucitó como el que tiene el principado sobre estas cosas como que es el primero y el postreo el que estuvo muerto y vivió nos habla otra vez de esa paz que debería tener aquel que está pasando por cualquier tribulación porque si Cristo venció la muerte como no podrá también nosotros sujetarnos y apartarnos y guardarnos en medio de cualquier prueba si pues en primer lugar tenemos al emisor del mensaje y hablemos entonces de los aspectos positivos acuérdate no hay aspectos negativos la primera cosa el Señor le dice a la iglesia dice yo conozco tu tribulación otra vez yo conozco tus obras y tu tribulación dice el versículo que paz hermano que el Señor sepa por lo que cada uno de nosotros estamos pasando el Salmo 38 9 dice Señor delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto el Señor sabe una vez más ya lo hemos hablado de esto pero que paz que tranquilidad que sosiego debe darnos el hecho de que Cristo sabe sabe Señor sabe por lo que tú puedes estar pasando así pues yo conozco tu tribulación pero también le dice yo conozco tu pobreza le dice el mismo versículo 9 dice y tu pobreza pero tú eres rico tres cosas en cuanto a este tema de la pobreza lo primero fíjate que diferente es en cuanto a la iglesia de la odisea no tengo nada fíjate que diferente es en cuanto a la iglesia de la odisea a la iglesia de la odisea se le dice ahí al en el versículo 17 dice porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido de ninguna cosa 3.17 y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado miselabre pobre ciego y desnudo y esta iglesia que en lo material seguramente sí que eran pobres el Señor le dice tú eres rico seguramente no tienes mucho dinero seguramente estás viviendo en una situación penosa pero tú eres rico porque la riqueza que el Señor valora obviamente no es la riqueza que nosotros valoramos ¿verdad? cuando Él mira en qué somos ricos o en qué no a Él la riqueza de la odisea le asea le da lo mismo te vomitaré de mi boca dice el Señor la riqueza que Él valora es la riqueza de Esmirna una riqueza en el espíritu una riqueza en tu relación con el Señor eso es lo que Él valora no le impresiona al Señor ninguno de nuestros logros humanos le impresiona nuestra riqueza en Cristo nuestra fidelidad nuestro servicio nuestro amor en eso debemos ser ricos en eso debemos abundar es de eso que nos tiene que sobrar pero no le impresiona al Señor otra cosa además además de eso es probable que cuando habla de esta pobreza se esté refiriendo el apóstol Juan a aquello del 10% es decir si tú denunciabas a tu vecino que era un cristiano y que no adoraba al César le quitaban sus posesiones y te daban a ti el 10% imperio romano durante la Inquisición te daban un tercio aquí la Inquisición hasta hace relativamente hablando del cómputo total de la historia hasta hace 4 días la Inquisición se abolió definitivamente a mediados del siglo XIX mediados del XIX eso fue antes de ayer piénsalo fue hace muy poco donde todavía se mataba gente aquí por ser protestante fue hace muy poco se abolió la Inquisición lo cual no quiere decir que después de todo eso los protestantes no tuvieran fácil se abolió la Inquisición a mediados del XIX ellos si tú denunciabas a tu vecino también tenías derecho a reclamar sus pertenencias y te daban una parte lo mismo que ocurría aquí y a lo mejor está haciendo referencia cuando dices eres pobre a que parte de esta pobreza había venido por causa de la persecución ¿vale? por causa del nombre de Cristo y finalmente una tercera y última cosa a comentar en cuanto a esto de la pobreza tiene que ver con que como he dicho antes bueno lo que he comentado antes que la pobreza material bueno no lo he dicho antes que la pobreza material hace hace que busquemos al Señor y tú dices hombre yo no tengo muchas ganas de ser pobre entiendo lo que dices y yo pienso igual que tú pero cuando estamos envueltos en otras cosas o sea aquella persona que no tiene nada aquella persona busca al Señor ahora lo he expresado tal vez un poco mejor aquella persona que no tiene nada aquella persona es la que busca al Señor aquella persona es la que no tiene tiempo para enredarse en otras cosas la persona que está en medio de necesidad es la primera que depende completamente delante del Señor cuando como la odisea tú te crees que lo tienes todo entonces tu dependencia del Señor ya no es la misma porque no te hace falta es aquello de ¿cómo es? nos acordamos de Santa Álvaro cuando truena ¿no? es decir nos acordamos del Señor cuando me hace falta claro entonces si tú estás en una situación penosa como la de la gente de Esmirna te acuerdas del Señor y a veces el Señor permite que pasemos por algunas circunstancias sean pobrezas o sean pruebas o sea lo que sea precisamente para que te acuerdes de Él porque si estuvieras en una situación acomodada como los hermanos de la odisea seguramente entonces no te acordarías de Él a nada y ese es el motivo por el cual en muchas ocasiones necesitamos pasar por la prueba necesitamos pasar por este tipo de pobreza porque si no no nos acordaríamos del Señor hablamos de la pobreza de Esmirna yo conozco tu pobreza en primer lugar yo conozco tu tribulación yo conozco tu pobreza yo conozco a los que te dañan dice ahí bueno me he saltado y voy uno por delante pero yo conozco a los que te dañan al Señor no se le escapa nada y otra cosa toda toda cosa será traída a juicio al final toda situación será traída a juicio aquello que tú dices esto es una injusticia ¿cómo puede ser que me hayan hecho esto? no te preocupes el Señor al final lo traerá todo a juicio a Él no se le escapa nada no hay nada que Él no sepa que Él no conozca el Señor conoce a los que te dañan conoce cuál es tu situación parece que no ocurre nada parece que nadie te reivindica el Señor sabe aquella persona que te ha dañado a lo mejor estás pensando hasta en alguien cuando lo estoy diciendo pues el Señor lo sabe el Señor lo sabe así que tranquilo tranquilo pero el Señor al final lo traerá todo a juicio todo y finalmente yo conozco a los hipócritas dice el versículo 9 los que dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás fíjate que duro les trata son los judíos y les dice que son sinagoga de Satanás probablemente sin duda estos judíos tenían algo que ver con la persecución de la gente aquí en Esmirna de los cristianos de Esmirna acuérdate que las primeras persecuciones para los cristianos no vinieron de los romanos vinieron de los judíos ahí está Pablo o Saulo de Tarso persiguiendo a los cristianos ¿te acuerdas? las primeras persecuciones vienen de los judíos no de los romanos y dice que estos son sinagoga de Satanás qué duro es el Señor con aquellos que son hipócritas con aquellos que diciendo ser una cosa nosotros dirían ellos seguimos la ley de Moisés al final lo que están haciendo es persiguiendo al pueblo de Dios qué duro es el Señor con aquellos que son hipócritas hermano que no caigamos en esto que no digamos ser una cosa y al final seamos otra que no digamos nosotros soy cristiano pero nos comportemos como el mundo que no seamos hipócritas hermano si yo te enseño una moneda esta moneda que deberíamos decir que es de cobre 5 céntimos ¿de qué está hecha realmente? de una aleación de una aleación de acero principalmente y está recubierta recubierta solamente de cobre por fuera pero esta moneda no es de cobre es de acero no es de cobre porque ¿qué pasaría si la moneda fuera de cobre? que valdría más de 5 céntimos y eso sería un desastre para el tesoro para el gobierno ¿verdad? no podrías hacer monedas de 5 céntimos que la moneda costase más de 5 céntimos sería un gasto ¿no? la moneda tiene que valer menos de 5 céntimos para tener o por lo menos 5 céntimos justos para tener un valor de 5 céntimos porque si no se gastaría más dinero en hacer el dinero que el dinero que realmente han emitido ¿me estoy explicando? ¿no tienes un billete de 500 euros en la mano? que te prometo que no sé ni de qué color son ¿son lilas? sí, lilas vale ¿tienes un billete de 500 euros en la mano? ¿ese billete vale 500 euros intrínsecamente? ¿el valor de ese papel son 500 euros? no el valor de esta moneda no son 5 céntimos aunque aquí diga 5 céntimos ¿entendéis lo que quiero decir? es decir esto es una moneda hipócrita dice que vale 5 céntimos pero no los vale el billete que tú tienes en tu mano es un billete hipócrita dice que vale 20 euros o 50 euros o 500 o 200 o los que sean pero no los vale tú eres cristiano dices que eres cristiano ¿tienes el valor real de un cristiano? o eres como la moneda que os acabo de enseñar en la antigüedad no ocurría esto cuando ellos decían que te daban un denario de oro aquello pesaba un denario de oro ¿sí? me lo invento vamos a decir que un denario son 50 gramos ¿sí? pues si te daban una moneda de un denario de oro pesaba 50 gramos de oro o así debía ser luego estaban las pesas falsas y toda aquella historia pero así debía ser el valor de la moneda era exactamente el valor de la moneda era lo que valía la moneda si te daban un peso de oro era un peso de oro no era otra cosa era exactamente lo que valía ¿sí? ¿qué tipo de cristianos somos nosotros? de los que decimos valer una cosa pero luego en el fondo valemos otra el Señor odia a los hipócritas el Señor fíjate dice ¿cómo les llama? les llama sinagoga de Satanás porque dicen ser una cosa pero en el fondo son otra yo conozco a los hipócritas y entonces saltamos y vamos al ánimo para la iglesia ¿vale? y entonces le dice aquí en el versículo 10 dice no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días se fiera hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida la primera cosa que tenemos que observar aquí hermano es que el sufrimiento no sea por tu culpa ellos van a padecer pero no por su culpa ellos van a padecer y dice que les van a echar en la cárcel y van a ir 10 días de tribulación pero no es porque ellos han hecho algo malo ellos han seguido al Señor Jesús y por seguir al Señor Jesús entonces al final les va a acontecer algo malo pero por lo menos que no sea porque tú te has metido solo en el problema ¿entendéis lo que quiero decir? y que os repito otra vez el tema de las pistolas y todo eso que os digo siempre te metes en un banco con dos pistolas cuando tú estás sufriendo algo hermano que sea de verdad una prueba que no sea por tu mala cabeza que el sufrimiento no sea por tu culpa y el sufrimiento viene ¿verdad? también os he dicho esto muchas veces pero si yo conduzco siempre conforme al código de circulación no me salto o sea como Maricarmen no me salto un stop hago todos los cedas bueno como Maricarmen antes hago todos los cedas no paso del límite de velocidad mantengo la distancia de seguridad con el coche de delante hago todo lo que tengo que hacer pongo siempre los intermitentes dime ¿puedo tener un accidente? pero será bastante más difícil que tenga un accidente ¿verdad? porque si en vez de eso yo conduzco como Pablo y voy a 200 kilómetros por hora con el camión derrapando ahí ¿no? ¿vale? como si llevara una moto tal tendré más posibilidades de tener un accidente ¿no? entonces cuando yo conduzco conforme al código es mucho más difícil que yo tenga un accidente ¿estás de acuerdo conmigo? cuando no conduzco conforme al código entonces será mucho más fácil que tenga un accidente los accidentes vienen a nuestra vida hermano vienen pero cuando me mantengo dentro del código que es la palabra de Dios será mucho más difícil que tenga un accidente por eso hermano cuando yo sufro que no sea por mi culpa cuando tengo un accidente que no sea por mi culpa que sea que el Señor lo ha permitido que sea porque otra persona me ha dañado pero que no sea por mi mala cabeza que no sea porque yo me he equivocado que yo lo he hecho mal que no sea por mi culpa que el sufrimiento no sea por tu culpa además del sufrimiento que más tenemos que Dios no esconde el sufrimiento ya les dice aquí lo que les va a pasar les dice lo que van a sufrir les dice lo que hay que hacer pero ¿sabes una cosa? que esto debe ser algo natural en la vida del creyente el creyente que camina con Dios debe tener rechazo de alguna forma a pesar de estar viviendo en un país a día de hoy todavía tolerante con el cristianismo en general debes tener rechazo en tu vida de alguna forma porque si todo te va bien si en tu trabajo no tienes ningún problema si en la universidad no tienes ningún problema si en tus estudios no tienes ningún problema si no pasa nada en tu vida por el hecho de que eres cristiano entonces es que estás caminando muy cerca del mundo porque no destacas porque no eres diferente porque el cristiano es una persona llamada a ser diferente si tú no tienes si nadie se burla de ti si nadie se ríe de ti si no tienes algún tipo de es que estamos caminando demasiado cerca del mundo o que estamos haciendo cero esfuerzo por dar a conocer al Señor si siempre te callas tampoco tendrás ningún problema ¿verdad? pero el Señor no esconde el sufrimiento el sufrimiento debe ser algo más o menos que camine con el cristiano el ejemplo que tenemos es el libro de los hechos y las epístolas que vienen después a todos les vemos sufrir por causa del Señor Jesús y gracias a Dios que estamos viviendo en un país donde todavía podemos reunirnos libremente pero a pesar de todo cuando tú haces tus actividades diarias cuando estás con los vecinos en tu comunidad algo de sufrimiento deberíamos tener porque si no es que estamos caminando exactamente igual que ellos hay un versículo creo que es en primera de Pedro que dice que ellos dice que se sorprenden al no ver que corremos con ellos en el mismo en la misma ¿cómo? en el mismo desenfreno creo que dice la misma carrera de disolución alguna cosa así deberían sorprenderse hermano debemos debemos ser distintos y eso debe ofenderles no porque tú quieras ofender a nadie pero tu condición de comportarte dentro de lo que es ser cristiano debería ofender a los demás ese sufrimiento debe estar ligado al cristiano de alguna forma además de eso hermano que el sufrimiento sea un privilegio y tú sabes cuando alguna vez has tenido que sufrir mínimamente por Cristo sabes que después te has ido a casa y has dicho Señor pues estoy contento de haberlo hecho estoy contento de haber sufrido esto por ti porque tú sabes que en el fondo cuando alguna vez eso te ha ocurrido pues a lo mejor al principio no te ha gustado mucho pero luego vas a casa horas y dices al Señor Señor gracias por haberme permitido esto gracias el sufrimiento debería ser un privilegio para el creyente en el siglo I había creyentes que se declaraban directamente de las autoridades yo soy cristiano llévame al circo llévame a la cárcel quiero pasar el sufrimiento porque entendían el sufrimiento como un privilegio para el creyente y por último en cuanto al sufrimiento bueno dos cosas más en cuanto al sufrimiento que el sufrimiento tenga un propósito dice para que seáis probados o sea el Señor al final da la corona de la vida dice nos dice ahí en el versículo 10 sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida que haya un propósito que no es por nada decíamos antes leyendo Romanos 5.3 que acerca de la prueba la prueba produce en nosotros paciencia debe haber un propósito en el sufrimiento ¿sí? y alguna cosa más tenía en todo eso en cuanto al sufrimiento sí, bueno que el Señor no dice nada por lo cual no haya pasado primero ¿verdad? cuando Él te habla de sufrimiento Él ha pasado primero por eso Él es el primero que ha pasado antes por el sufrimiento y por lo tanto puede hablarte libremente de lo que eso es de a qué se está refiriendo cuando tú necesitas consuelo de alguien la mejor persona que puede consolarte es aquella que conoce por lo que estás sufriendo y lo conoce porque primero lo ha sufrido ¿verdad? aquella persona que puede darte un consejo en cuanto a cómo afronto yo esta situación es aquella persona que se ha visto antes en la misma situación cuando el Señor nos habla de sufrimiento es porque Él ha sido el primero en sufrir por ti y por mí y entonces tenemos la exhortación en cuanto a la iglesia le exhorta a ser fiel a ser fiel otra vez en el mismo versículo 10 sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida estoy ahí ahí está fidelidad la palabra para para fiel en latín es fide y es la misma palabra para fe en la cabeza de un cristiano del siglo primero no podía coexistir la idea de tener fe en algo y no ser fiel a eso me estoy explicando bien es decir si tú fe o confianza si tú tenías confianza en el César tú eras fiel al César si tú tenías confianza en tu familia tú eras fiel a tu familia si tú tenías confianza en las autoridades o tenías confianza en un culto a un Dios o tenías confianza en lo que sea tú eras fiel a eso no podía existir en la cabeza de una persona del siglo primero el hecho de que tú tuvieras fe en algo y no fueras fiel a la cosa en la cual decías que tenías fe eso es cosa nuestra somos nosotros los que decimos si yo creo en Dios pero no soy practicante y nosotros como no somos católicos que son los que dicen esto o sea tú puedes imaginar a a un budista diciendo yo creo en Buda pero no practico esto solamente pasa con el catolicismo yo no imagino a un maometano diciendo yo creo en Mahoma pero no practico yo no me lo imagino a lo mejor existen pero pero difícilmente si existen te digo una cosa seguro que están aquí vete a Irak a buscar uno que diga yo creo y no practico a ver cuántos encuentras o sea seguro que a lo mejor aquí ahora estoy pensando en alguna mamá del cole que son marroquíes o donde sea y que a lo mejor han abandonado un poco el tema de seguir a Mahoma y todo eso pero es que están aquí es porque están aquí aquí es donde decimos yo creo pero no practico entonces que no nos pase eso a nosotros como creyentes en Cristo hermano que seamos fieles no podemos nosotros decir creo en el Señor pero no soy fiel no podemos nosotros hermanos así no funciona así la vida cristiana te repito en latín la palabra es la misma para fe que para fiel fide es la misma porque eso es lo que había en los creyentes y en toda la gente del siglo I debe ser lo mismo no puede ser diferente mira dice el diccionario en cuanto a fidelidad exactitud en el cumplimiento de un compromiso entrega constante práctica y completa de una persona a una causa lo tenéis ahí en las notas por supuesto y ahora te lees la definición y te preguntas ¿soy yo fiel? siempre os pongo el mismo ejemplo pero imagínate que esta mañana vas a arrancar tu coche y no arranca y te pasa una de cada cuatro veces ¿puedes tú confiar en tu coche? esta mañana has ido a ducharte y no se ha puesto la caldera en marcha y te pasa pues a menudo ¿puedes tú fiarte de la caldera que te va a dar agua caliente? un ejemplo más fácil coges un boli vas a pintar y no pinta no es digno de tu confianza el boli va a la basura inmediatamente ¿qué haría Dios con nosotros? si yo de cada de cada cuatro veces que puedo dar un folleto no le doy ¿soy yo fiel? si de cada cuatro cinco, diez veces pon el tú en el número me da igual que puedo servir al Señor de alguna forma no lo hago ¿soy yo fiel? ¿soy digno de confianza por parte del Señor? yo sé que el Señor es fiel conmigo ¿soy yo fiel con Él? el Señor puede depositar su confianza en mí sabiendo que lo que me ha encomendado será hecho sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida qué bueno es Dios terminando con esta iglesia que más allá de exigirnos nos premia el Señor podría exigir de nosotros pura fidelidad ¿estás de acuerdo conmigo? el Señor nos ha salvado el Señor ha dado su propio Hijo para morir en la cruz por nosotros y a pesar de todo Él no exige la fidelidad lo que Él te está diciendo es quiero que seas fiel y cuando lo seas te premiaré en un sentido sí que exige fidelidad pero pero no te pone una pistola en el pecho para obligarte a ello ¿entendéis lo que quiero decir? si a partir de mañana tú quieres dejar de leer tu Biblia dejarás de leer tu Biblia no de repente no vas a sentir una presión en el pecho si mañana no lees tu Biblia no te van a obligar a ello si no tienes ganas de hacerlo el Señor claro que pide todo de cada uno de nosotros pero a la vez no te obliga es más va más lejos te premia no tendría por qué a fin de cuentas hacemos lo que debemos hacer ¿no? cuando hagáis lo que debíais hacer decir siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos el Evangelio de Lucas si mal no recuerdo pues así debe ser pero que buen Dios tenemos hermano que aun cuando hacemos lo que tenemos que hacer aun en ese momento el Señor nos premia el Señor nos premia y esa es la promesa de la vida eterna ¿verdad? cuando él está hablando de cuando el Señor Jesús está hablando acerca de de la corona de la vida pues está hablando de la vida eterna y finalmente el versículo 11 dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciera no sufría daño de la segunda muerte ¿vale? es la promesa para aquella iglesia de Esmirna y para cada uno de nosotros de que el Señor ha vencido la muerte ya no somos nosotros el Señor ha vencido la muerte y nosotros somos en Cristo que somos más que vencedores ¿vale? por lo tanto otra vez hemos empezado hablando de paz de sosiego de tranquilidad en Cristo de reposo y terminamos hablando de esta iglesia igual paz sosiego descanso eso es lo que tenemos en Cristo aún en medio de la prueba y de la tribulación ¿vale? ¿tengo un poco más? ¿sí? pues entonces vamos a por la siguiente iglesia vamos a empezar y por lo menos lo que es la introducción histórica y todo eso creo que lo podremos cubrir iglesia de Pérgamo iglesia de Pérgamo hablemos en cuanto a la ciudad lo que quiere decir el significado de la palabra quiere decir alta fortaleza aunque también a otros lo traducen como matrimonio mixto la verdad es que la palabra gamos quiere decir matrimonio ¿vale? y de ahí vendrían palabras que nosotros tenemos como poligamia o bigamia ¿vale? y entonces matrimonio mixto acuérdate estamos hablando de la iglesia que en el periodo de la historia la situamos como la iglesia que ha mezclado el cristianismo con la política con la con la con el gobierno ¿vale? que es algo que ya no es limpio ¿eh? matrimonio mixto y ahí tenemos una imagen esta si es tuya ¿vale? yo tengo más fotos de Andrés que Andrés ¿vale? esto es el autobús ¿ves aquí el reflejo del autobús? ¿vale? esto es la antigua ciudad de Pérgamo acuérdate que te he dicho que también querría significar alta fortaleza y fíjate como es la ciudad arriba en medio del valle de repente se levanta este montículo aquí mira donde está la acrópolis todo esto de aquí es la antigua ciudad griega ¿vale? fíjate entonces eso hacía de la ciudad de Pérgamo que fuera una ciudad inexpugnable montaban una muralla aquí y por aquí era imposible que la ciudad pudieran conquistarla porque esto es directamente un acantilado ¿vale? entonces la tesorería del imperio dice Andrés estaba ahí mismo ¿vale? entonces era una ciudad inexpugnable pero por su descuido había sido conquistada tres veces ¿eh? porque ellos no habían vigilado y ahora leeremos el pasaje ¿sí? y veréis por qué el señor dice lo que dice esto de aquí bueno lejos de los caminos principales rival de importancia con Efe soy Esmirna a pesar de todo pero yo tenía una imagen bueno Esmirna Pérgamo ahí es como se repartían estamos en Pérgamo tenía más templos que ninguna de las otras ¿eh? tres templos a tres emperadores diferentes esto es algo que no es poca cosa quiero decir tú no ponías un templo al emperador sin tener autorización de hecho era como hacer un como hacer un concurso entiéndeme lo que digo por la palabra concurso si tú quieres ir a una administración pública tú vas al ¿a dónde vas? al Ministerio de Justicia ¿vale? y quieres poner un bar en el Ministerio de Justicia ¿vale? allí dentro para que los trabajadores vayan allí y se tomen el café a la hora del desayuno que el desayuno dura 30 minutos nada más ¿vale? y es una vez al día para los funcionarios públicos ¿vale? entonces tú quieres ir allí y entonces tú allí dices aquí no pone el bar el primero que llega aquí se abre un concurso entonces todas las empresas de restauración que quieren presentan sus bases y dicen nosotros vamos a cobrar tanto esto es lo que nosotros queremos esto es lo que nosotros ofrecemos y entonces la administración pública en función de unos criterios y en función de lo que presenta cada empresa decide qué empresa va a abrir allí dentro un bar si tú tienes una empresa de limpieza dices yo quiero limpiar en estas oficinas ¿no? y entonces si es la administración pública abre un concurso público y entonces de acuerdo a lo que te vayan a cobrar de acuerdo a diferentes criterios la administración pública decide qué empresa se va a quedar limpiando allí dentro porque eso supone un ingreso para la empresa ¿vale? pues en un sentido era algo parecido cuando tú querías poner un templo en tu ciudad al emperador no cualquiera lo hacía tenía que pedir permiso y entonces las diferentes ciudades competían y esta ciudad también quería poner un templo al emperador y esta también y esta también y esta también y al final el emperador en los motivos que fueran decidía en qué ciudad se iba a poner el templo ¿sí? a su persona donde sean más devotos de mí donde más me quieran allí vamos a poner el templo bien pues Pérgamo había ganado este concurso tres veces con tres emperadores diferentes ¿entendéis ahora la importancia del hecho de que tuvieran tres templos diferentes a tres emperadores diferentes? era una ciudad altamente religiosa altamente religiosa que daba un un devoto un una idolatría devota a todos los emperadores ¿vale? hay un altar a Zeus que de ahí viene el pasaje probablemente del trono de Satanás como digo ahora lo leeremos un altar no digo un templo un altar y ahí tenéis la foto esto me parece que es un museo que está en Berlín de donde trasladaron ¿lo habéis visto eso vosotros? de donde trasladaron pieza a pieza ¿vale? el altar que había allí en Pérgamo y fíjate para que te hagas una idea son 20 metros por 10 aproximadamente ¿vale? ves que no es un sitio pequeño y a esto es lo que el pasaje que vamos a leer a continuación la Biblia lo llama el altar el trono de Satanás ¿eh? ese altar que había allí a Zeus ¿vale? era la capital del reino de Seleucida y de ahí viene el título de máximo pontífice es decir esto viene del imperio Seleucida que viene de los griegos ¿sí? Alejandro Magno muere reparte su imperio entre sus cuatro generales lo estoy diciendo de forma muy rápida porque muere sin descendencia ¿vale? y una de las cuatro partes del imperio son los Seleucidas que vienen de Seleuco que era uno de los cuatro generales de Alejandro Magno ¿de acuerdo? entonces lo que era el imperio Seleucida la capital estaba colocada en Pérgamo y de la religión que ellos profesaban que probablemente tenían también directamente el tema de la religión griega con todos los griegos y todo eso porque no dejaban de ser griegos en el fondo tenían un título que se lo daban al sacerdote el máximo y tal que era el máximo pontífice el que el máximo hacedor de puentes el que sabía hacer puentes mejor que nadie comparando esto con los puentes entre la humanidad y la deidad ¿vale? entonces el máximo pontífice era el jefe de la religión que seguían en Pérgamo y entonces este título ¿vale? este título es el que después se ha traspasado al Papa de Roma para que veáis de dónde viene esto directamente estamos hablando de la iglesia de Pérgamo que representa ese matrimonio entre lo que es idolatría y lo que es religión ¿vale? aquí se inventó el pergamino de ahí viene el nombre ¿vale? pergamino antes usaban papiros de los egipcios pero parece que tuvieron ahí una controversia o una pelea o alguna cosa así y entonces los de Pérgamo se cansaron y dijeron pues ya nos compramos más papiros a partir de ahora vamos a fabricar nuestro propio pergamino si no me equivoco el pergamino es de piel el papiro es de una sustancia diferente es de papel es de árbol ¿vale? entonces ahí tenían una biblioteca con más de 200.000 rollos rival de Alejandría bien no es que fuera igual que la de Alejandría la de Alejandría la biblioteca más grande que había en esa época pero tenían también un centro cultural ¿vale? tenían una biblioteca con más de 200.000 volúmenes diferentes ¿eh? tenían una famosa escuela de medicina ¿sí? tenían un dios que se llamaba Eusculapio ahí está y su símbolo era ese ¿has ido a la farmacia últimamente? fíjate el símbolo hasta ahí nos llega o sea de ahí toman los de ahí toman los farmacéuticos el símbolo para hacer el tema de para representar el tema de la farmacia del dios Esculapio de los griegos ¿eh? como todo la medicina en esta época está mezcla de de superstición mezcla de magia con medicina natural real ¿vale? una mezcla de las dos cosas ¿sí? y esto es lo que ocurría también con el dios Esculapio que por cierto era llamado el dios salvador Galeno es una persona que era de allí de Esmierna y probablemente después de Hipócrates era el médico más famoso que han tenido los griegos nunca en esta época ¿vale? ¿te suena al juramento hipocrático? ¿vale? pues Galeno que por cierto es un sinónimo de médico en nuestro vocabulario si no lo sabes te vas al diccionario buscas sinónimos de doctor médico y uno de los sinónimos es Galeno ¿vale? pues era un griego que era de aquí de Esmierna y era uno de los médicos famosos de su época ¿vale? de Pérgamos de... ah, gracias de Pérgamos y he dicho Esmierna y entonces en cuanto a la aplicación histórica pues como digo ahí en el 313 tenemos el Edicto de Milán lo hemos mencionado antes hasta el 590 donde teníamos a este papa que se llamaba Gregorio el Magno ¿vale? y es el tiempo de la tolerancia religiosa Constantino cristializa el imperio todo esto lo hemos mencionado antes ahí ser cristiano pasa de ser una sentencia de muerte a ser lo que está de moda es la unión de la iglesia y el Estado esto lo hemos mencionado antes ya ¿vale? entonces las discusiones doctrinales se convierten en un tema de Estado o sea ¿por qué? porque ahora tenéis que ponernos en la mentalidad de aquel momento o sea hoy en día en un sentido la religión no es tema de Estado a ellos al Estado le da lo mismo lo que tú creas en un sentido ¿vale? pero en aquel momento sí estaba íntimamente ligado una cosa a la otra ¿vale? confusión del paganismo y el cristianismo os lo acabo de mostrar con el tema de Pontífice de Máximo Maximus Pontificus este como se diga y entonces durante toda esta época es decir durante estos dos siglos y medio en la iglesia aparecen todas estas herejías persignarse oración por los muertos velas veneración de los ángeles santos imágenes la misa el purgatorio la extrema unción culto samaría todas estas cosas se incorporan a la doctrina de la iglesia en esta época en la época que va del 313 al 590 ¿vale? y muchas de estas cosas vienen directamente del paganismo ¿eh? muchas de estas cosas o todas ellas vienen del paganismo y entonces entraríamos en lo que sería el emisor del mensaje pero a lo mejor podemos dejarlo aquí ¿vale? hemos hecho la introducción y entonces después cuando ya tenemos que entrar digamos en la parte que más nos importa que es el tema espiritual pues ya lo dejamos eso para después de comer así nos lo cortamos ¿vale? muy bien muchas gracias por vuestra paciencia